El consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, inauguró el pasado jueves las nuevas oficinas del Servicio Regional de Empleo y Formación en CEGIN. Estas instalaciones se encuentran en la carretera de Murcia número 15 y al acto asistió el alcalde de CEGIN, José Soria, y el concejal de Empleo, Empresas y Promoción Económica, Francisco Abril. Teníamos una oficina bastante antigua, con bastantes deficiencias e incluso de accesibilidad en la calle Mataró y bueno, pues hace no mucho tiempo se tomó la decisión de buscar aquí en CEGIN otro local que diera las condiciones adecuadas para ese servicio que hay que prestar. Mejora el servicio, mejora la calidad del servicio para atender a las personas que buscan empleo y con mejores medios, con medios más amplios y además con más servicios, porque efectivamente este local incorpora un aula de formación, con lo cual esta oficina va a tener anualmente su propio programa de formación, con talleres, con actividades de orientación, para que los demandantes de empleo puedan adquirir mejores capacidades y habilidades para obtener un empleo y además que sea un empleo de calidad. Además, el consejero visitó el Instituto de Educación Secundaria Vega de Largos, donde mantuvo una reunión con el equipo directivo del centro e informó de la partida de 150.000 euros incluida en los presupuestos de 2014 para dotar al Instituto de nuevos vestuarios.